El año deportivo, 21 de junio de 2018, 8 y 27 la potosina Vanessa Cortes logró su clasificación al mundial de triatlón que se celebrará en Suiza el próximo 2019 después de mostrar un gran nivel en la pasada competencia en Huatulco. Cabe hacer mención que la competencia del 2018 es en Gold Coast, Australia donde las inscripciones cerraron en el mes de mayo, y a partir de junio comienzan las del siguiente año, a celebrarse en Suiza en donde estará Vanessa Cortes, ya con su boleto ganado. La calificación se dio en el triatlón de Huatulco, que pertenece al serial mexicano, pero es un evento internacional por tratarse de una Copa ITU que contó con la participación de 109 atletas elite de 37 países de todo el mundo. El sábado 9 se celebró la décima fecha del serial premium de la FMTRI con más de los mil atletas en la categoría por edad en modalidades de sprint y olímpico, el... Domingo se llevó a cabo la competencia elite donde el mexicano, Rodrigo González quien participó en la última edición de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, se llevó el oro. En la rama femenil, Chelsea Sodaro de Estados Unidos de América fue la gran ganadora. Por su parte la potosina Vanessa Cortés-Golis clasificó al Mundial de Suiza para el 2019 en la categoría 40 a 44 años al llevarse el primer lugar con el tiempo de 2 y 53. Sin saberlo, terminó en segundo lugar en la natación y en la transición primera se adelantó a su contrincante y no dejó espacio para que le quitaran el primer lugar. Huatulco se considera una ruta complicada por la ruta de ciclismo con elevaciones continuas y el calor y la humedad que son factores importantes en este tipo de pruebas. El triatlón es un deporte que cada día se llena de más seguidores y las condiciones geográficas en nuestra entidad, permiten un óptimo entrenamiento sin embargo solo algunos han logrado calificaciones a la máxima prueba mundial por categoría, entre ellos Dunia Gómez, que obtuvo varios primeros lugares, Nicole Salas, Gerardo Orozco, Marcela Pérez, Diana Rangel, Daniela Soler, Fernanda Aguilar, Fernanda Díaz, Claudia de los Santos, Jaime Valdés, Víctor Lira, Luz María Villasuso, Cecilia Camacho, Armando Zacarías y Tania Hernández. Son algunos triatletas que han representado México en este magno evento. Ahora será el turno de Vanessa Cortés Gómez, más los que se sumen durante los próximos meses para conformar la delegación mexicana que siempre es representada por una buena cantidad de competidores, los mejores de cada categoría. Gracias por ver el video.